¿Qué ha habido por el tema de las presas de Nava de la Asunción y Nava Fría? ¿Qué es lo que piensan al final? Respeto siempre por... Yo respeto siempre mucho que cualquier ciudadanía pueda manifestar sus preocupaciones por cualquier tema. También durante estas semanas me llegan muchas preocupaciones, por ejemplo, del ámbito sanitario y precisamente de esas zonas, ¿no? También, ¿no? Me llega mucha preocupación por lo que supone que le llamen a una persona por la mañana y le digan que no puede ir al médico y que le va a pasar un taxi a recoger cuando pueda para llevarle a otros centros de salud? Por lo tanto, eso me llama poderosamente la atención también, ¿no? Y que la Junta de Castellanos se despache yendo a un pueblo diciendo que es que no hay más que hacer. Pues yo me revelo, directamente. Eso no es lo que se merecen los ciudadanos. Los ciudadanos se merecen una atención sanitaria clara. Y al igual que se puede demandar cualquier tipo de... Vecinalmente hablando, me refiero, o asociativamente hablando, la unión de personas defendiendo intereses, estamos hablando de la salud, de la vida. Estamos hablando de gente mayor que le llaman por la mañana para decir que no vaya a su médico, que no hay médico en su pueblo. Con lo que supone psicológicamente, incluso aparte, sanitariamente hablando, psicológicamente hablando. Entonces también reitero también que es vergonzoso que en el centro de salud, en el área de salud, de nada la asunción, sigan con esa práctica, ¿vale? De no tener los profesionales necesarios para atención a los vecinos. Y en cuanto a lo de las presas, yo creo que es que se está buscando, se está buscando un tema, yo sinceramente creo que que la Confederación Hidrográfica del Doro ha dado las explicaciones oportunas. Si es que yo no tengo más que añadir. Eso es competencia de la Confederación Hidrográfica del Doro. Yo siempre respeto la opinión de los vecinos, pero en este caso, la Confederación yo creo que ha hecho públicamente sus cuestiones, ¿no? No tengo más que añadir, ¿no? Ya que estamos aquí en esos momentos.